Un saludo a todos nuestros nuevos estudiantes, bienvenidos a esta familia del Minuto de Dios. Es un placer, un gusto, pero también una responsabilidad saber que ustedes confían que el Minuto de Dios les puede ayudar en su proceso formativo, no solo académico, también humano. Nos alegra a toda esta comunidad del Valle del Cauca que usted esté ahora en el Minuto de Dios. Una obra del mismo Dios para la responsabilidad social y para la formación integral de todas las personas que hacemos parte de ella. Muchas gracias por confiar, muchas gracias por estar aquí y seguiremos compartiendo durante este tiempo, seguiremos compartiendo la vida, el estudio, así las cosas entonces, seguiremos compartiendo lo que el Señor nos ha dado. Que Dios los bendiga y nuevamente, bienvenidos. Gracias.